... ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, nuevamente en el aire con este compacto de noticias. 30 minutos con toda la información. Una de ellas tiene que ver con el arribo de turistas a la ciudad de Mar del Plata. A propósito de este fin de semana largo, son 107.137 los turistas que arribaron a nuestra ciudad. De acuerdo a lo que se desprende desde la Oficina de Turismo de Mar del Plata, se informó que los números oficiales son esto, lo que significa un aumento del 11% más que en igual periodo del año anterior. La ciudad se preparó para recibir a los visitantes y se pudo ver, por ejemplo, el paseo costero y las playas colmadas de gente, como así también los corredores gastronómicos y los centros comerciales de la ciudad de Mar del Plata, como podemos apreciar al paseo Aldrey en esta oportunidad. Quienes eligieron la ciudad pudieron aprovechar un muy buen clima y desarrollar múltiples actividades. En este sentido, las distintas plazas hoteleras globales ocupadas ascienden a 23.000, lo cual representa un número más que importante, según detallaron desde la Oficina de Turismo Local. Finalmente, la titular del área agregó que la ciudad ha tenido un muy buen fin de semana y que ha colmado las expectativas. Hay que valorar que si se suman los fines de semana largos y puentes hasta este fin de mes, se estima que ya arribaron a nuestra ciudad más de 956.000 turistas, lo que se traduce en más turismo y más trabajo para todos. Otro de los temas que tienen que ver también con la realización de distintos eventos en la ciudad de Mar del Plata, uno de ellos, la entrega de los premios y copas diario La Capital. Esto que ocurría el fin de semana, allí estuvo presente el director de Multimedios La Capital, don Florencio Aldrey Iglesias, quien personalmente entregó las distinciones. Estamos muy contentos, ahora tenemos la entrega, los tres sponsors más importantes de esta época del año, La Capital, Fava Hermanos y el Hotel Dos Reyes. Así que, bueno, esperando que vengan los ganadores y el público que los quiera acompañar. ¿Se han desarrollado estos torneos? Muy bien, la cancha está en óptimas condiciones. Y, bueno, en cada uno de los torneos nos acompañó la gente, el clima, salvo en el Dos Reyes, que uno de los días tuvimos que suspender, pero al otro día salió el sol y estuvo espectacular. ¿Se deshabituen las distintas copas que se desarrollen en estas canchas? Sí, sí, sí. Por suerte, cada año nos siguen los sponsors, así que se siga repitiendo. ¿Qué se puede decir de los ganadores? Ganadores que han sido deportistas amateur, nuevos. Sí, son todos deportistas amateur. Casi todos, por lo que vi ahí en las copas, los que ganaron, le meten mucho esfuerzo, mucha práctica. Así que, felicitaciones a todos ellos. Tiago, ¿qué es lo que se viene ya de cara a la temporada? Bueno, la verdad que tenemos muy nutrido todo el draw. Todos los sponsors completos de fin de semana, torneos muy importantes, el Abierto de Damas, la Copa de Oro, la Copa Telmo Basso, torneos muy importantes del club, así que ansiosos porque se desarrollen bien, ¿no? Ahí estaba el testimonio entonces de Martín Santiago a propósito de esta entrega de copas y de trofeos, diario La Capital en materia de golf. También Mabel Colombo fue una de las ganadoras. Dialogamos con ella, esto nos decía. Muy bueno, fue un torneo muy lindo. Y bueno, a veces uno tiene buen día de golf y, bueno, y logra ganar. Así que, bueno, y además estar hoy acá en el evento de la entrega de premios con las nuevas autoridades, estamos, los socios estamos muy contentos de poder compartir esto con el club y ver todas las mejoras que se están haciendo en el club. Así que, de alguna manera u otra, apoyando a todo este grupo de gente que está haciendo tanto esfuerzo para lograr mejorar. ¿Enriquecen los torneos, no? Sí, sí, y los torneos, bueno, todos los fines de semana, como siempre hay torneos y, bueno, y nos enganchamos para jugar y pasarla bien. Eso es lo importante. Y si podemos ganar, mejor. ¿Es una cuestión de suerte, es una cuestión de entrenamiento? Mucho entrenamiento, que no siempre lo hacemos porque a veces uno, bueno, le cuesta, pero sí, es muy importante tomar clases, entrenar, practicar y, bueno, y estar tranquilo cuando jugás, con los compañeros. Bueno, esa es la idea, pasarlo bien jugando de la mejor manera y psicológicamente no ponerse muy nervioso cuando, si algo te sale mal. ¿De todo es un deporte que permite a uno despejarse, pensar? Te olvidás de todo, te olvidás de todas las cosas que pasan porque justamente se necesita, al menos en lo personal, concentración para poder pensar a dónde jugar, cómo jugar, pensar en el juego realmente. Y, bueno, te saca de todo y, bueno, terminás el día de una manera súper cansado físicamente, pero muy bien, relajado, muy bueno. Bien, allí estaban los ganadores entonces de este torneo, Copa Diario La Capital. Esto ocurría este fin de semana allí en el Golf Club Los Acantilados de nuestra ciudad. Trofeos y copas que fueron entregadas directamente por el presidente de Editorial La Capital, Sociedad Anónima, Don Florencio Aldré. Vamos con otro de los temas que tienen que ver, lamentablemente, con la muerte de un conocido tatuador en Chile, un tatuador marplatense que, lamentablemente, encontró la muerte. Dice la información, se trata de Gonzalo Bedia, de 34 años, que murió ayer por la mañana al chocar la camioneta que conducía contra un camión en la chilena ciudad de Iquique, que, en este caso, que une con Pozo Almonte, dice la información. En este caso, la víctima fue identificada como Gonzalo Bedia, quien manejaba esta camioneta que, por motivos que son de investigación, el domingo cerca de las 8 de la mañana impactó contra la parte trasera de este camión. Allí vemos la fotografía, entonces. Vamos con otro de los temas que tienen que ver en esta oportunidad con lo ocurrido también en la ciudad de Mar del Plata, como consecuencia de los reclamos que desde hace algún tiempo vienen efectuando los guardavidas nucleados en la Mutual de Guardavidas en la ciudad de Mar del Plata. Hicieron reclamos en distintos sectores de la ciudad. Lo vienen haciendo desde hace algún tiempo ya frente al Palacio Municipal. También lo hicieron por la zona de Güemes en este fin de semana y también en la costa. Estamos, bueno, acampando acá ya hace una semanita y, bueno, esperamos ahí llegar a una solución pronto. Ya, bueno, estamos ahí tomando medidas de fuerza, ahí cortando la calle, cosa que no nos gusta ni un poco. Pero, bueno, queremos que el intendente nos dé una resolución, o sea, no sé, dicen que no nos va a renovar el contrato. Nos debe el sueldo de la temporada anterior, o sea, parte de las paritarias que se habían firmado. Y, bueno, salió diciendo el intendente el otro día que, bueno, que tiene que rever esa deuda que tiene con nosotros, que tiene el dinero, pero que, bueno, tiene que ver si nos la tiene que pagar. Cuando, en realidad, esa deuda fue aprobada por legal y técnica y él dijo que la iba a pagar, hace ya tres meses atrás. Así que, bueno, además de quedarnos sin trabajo, no nos está pagando algo que lo trabajamos. O sea, esa es la indignación que tenemos. ¿Se recrudeció el modo de protesta? ¿Quemaron gomas también? Mirá, es horrible. La verdad que, mirá, va contra mis principios y mis compañeros lo mismo también. Pero, bueno, fue la última alternativa que, bueno, que tomamos como para llegar ahí al intendente que nos dé bolilla. Es horrible. La verdad que es algo que no nos gusta ni un poco, haber hecho eso. Pero, bueno, nada, esperemos que se solucione pronto. ¿Cómo han tomado que desde Estados Unidos las noticias de que aconsejan no veranear en Mar del Plata por no tener seguridad en plaza? La verdad que, bueno, fue una sorpresa cuando vimos la noticia esa de que de Estados Unidos recomendaban no veranear en Mar del Plata. A todos mis compañeros nos llamó la atención, ¿no?, de la repercusión internacional que tuvo toda esta movida. Y realmente sí, es algo que es una pena porque Mar del Plata tiene, es una ciudad importante y tiene todos los recursos como para ser una potencia, turismo internacional. Y la verdad que, bueno, el servicio que brindamos a la ciudad es realmente muy bueno. Hace un montón de años que no hay accidentes, digamos, víctimas por hogamiento en horario guardavida. Hace más de 15 años que no tenemos. Entonces, de esta forma estarían debilitando el servicio de guardavidas y no cumpliendo la ley provincial de guardavidas que tiene que haber tantos guardavidas cada tantos metros. Yo, por ejemplo, estoy en la playa Popular 2. Somos cuatro guardavidas, pero la playa tiene 120 metros y, bueno, y tiene mucha afluencia de gente. En esa playa sí se cumple, digamos, pero este intendente quiere sacar 87 guardavidas menos, cubrirlos con otros guardavidas que hay en otras playas, debilitando los otros puestos. Así que, bueno, nada, realmente nos preocupa por nosotros y por la gente, por los bañistas que van a venir acá a veranear, que se espera muchísima gente para esta temporada. Vamos con otro de los temas que tiene que ver con la diaria recorrida por el lugar elegido por marplatenses y turistas. Esto es el Paseo Aldrey de nuestra ciudad. Este fin de semana quedó inaugurado un local más allí en el Paseo Aldrey, que es ícono de la moda a nivel nacional. Se trata de un local perteneciente a la ropa que propone Paula Cain Danvers. Allí estuvimos. A verano, sí, contentos. Creo que va a ser una muy buena temporada. Ya comenzó y lo están demostrando. La verdad es que están, no sé, me parece que el equipo, la colección, quizás la imagen, el logo está muy presente y lo que es la fuerza de la marca en sí misma hace de que ya la temporada esté palpitando fuerte en Mar del Plata y en Paseo Aldrey, por supuesto. Vamos a hablar de lo que se viene en la temporada. Me vas a dar algunos tips ahí. Pero es una marca establecida también. ¿Y qué nos puede ofrecer más allá de que para la dama también vemos ropa para chicos? Nosotros tenemos la propuesta, en realidad siempre uno se reinventa y Paula, en general, siempre está a punta a la mujer que es clásica, que es moderna, que busca moda y en eso vas a encontrar los tips de la temporada que vas a tener en los colores, el rojo está presente, el celeste, hay cuadros, hay estampados. La sastrería que es para la mujer que generalmente sabe que en Paula está para trabajar para lo que fuera, en los colores que tienen que ver con la moda. Y insistía con el logo porque está muy presente en lo que es accesorio, digamos, y en todo lo que tiene que ver con avíos porque hace a la marca. ¿Qué decirte? Pueden mostrar, pueden ver mucha tendencia la línea Sport, los conjuntos, los buzos que hacen a la colección y la idea es que sea sensual, dinámico, que encuentres para noche y que también hay una parte para el niño, para la nena o para el nene. En realidad Paula se caracteriza, hasta Hunter, que es un accesorio para nosotros importante dentro de Paula en sí mismo, hay para niños. Así que contentos con esta propuesta, invitamos a recorrerla. Vamos con otro de los temas, tenemos que hablar en esta oportunidad de un terrible accidente de tránsito, en esta oportunidad que tuvo características de impresionante realmente, donde ocurrió en la provincia de Entre Ríos en el marco de la realización de un rally de aquella provincia. El protagonista fue el ex tenista cordobés, Nalbandeán, en este caso el auto da dos vuelcos y su techo pega concretamente contra el asalto. Pese a la virulencia del accidente, Nalbandeán no sufrió afortunadamente heridas de consideración. Ayer David Nalbandeán, observen la situación, una loma que toma con una de las ruedas, la derecha delantera y provoca este hueco, por suerte no hubo nada que lamentar, ni siquiera lesiones. El auto absolutamente dañado, pero con todas las normas de seguridad que permitieron obviamente amortiguar el duro golpe. Recordamos que no fue este el único episodio que sufrió David Nalbandeán en abril pasado, si dentro de este mismo año en Tafí del Valle sufrió prácticamente a bordo también de su unidad. El copiloto era Ignacio Prieto, un vuelco similar, de similares características. El auto pareció un poco menos dañado en aquella ocasión, también por suerte con el mismo resultado para David Nalbandeán, que no sufrió ningún tipo de lesiones allí, llevando tranquilidad vía Facebook, comentando justamente todo lo que su situación le deparó en el día de ayer. Va a seguir la competencia, es más, hay una fecha pactada para noviembre, en la que seguramente va a estar presente, la misma será en Malargue, en la provincia de Mendoza. Y bien, toda la actualidad informativa, como siempre, desde Canal 2 Noticias para todos ustedes. A propósito de este fin de semana extra large, aquí en la ciudad de Mar del Plata, con motivo de este feriado, estuvimos en la Rambla, lugar emblemático de la ciudad de Mar del Plata, un equipo de Canal 2 Noticias estuvo este fin de semana dialogando con marplatenses, con turistas, pero particularmente con quienes hacen música. Esta es la nota. ¿Dónde son? De Mar del Plata. Así que bueno, esperamos que lleguen estos días. ¿Estando del fin de semana largo? Sí, ni hablar, por suerte, este año sí. ¿Siempre vienen a ver este espectáculo? ¿Es la primera vez? No, siempre venimos, cuando podemos, estamos acá, con la sillita y al sol. ¿Qué día acompaña? Sí, ni hablar, por suerte, muy lindo. Ya empiezan los días para disfrutar. ¿La caminata por la costa también? Sí, corremos un poquito de vez en cuando. Cuando se puede, disfrutamos Mar del Plata. Bueno, disfrutando de la costa. Sí, no, yo soy de Mar del Plata. ¿De Mar del Plata? Yo soy de acá, sí. Ellos vinieron de unos días acá a pasarla. ¿Cómo la están pasando? Hermoso. Hermoso. Siempre venimos. ¿No, y la trajeron a ver un espectáculo a Mar Platén? Si está la abuela. Vían acá a pasarla. ¿Cuáles son los planes para estos días? Descansar, relajar un poco de tanto trabajo. ¿Qué tal de la familia? Sí, vinimos de visita a visitar a la AU. ¿Los días se están acompañando, no? Sí. ¿Está rica esta paleta? Sí. ¿Ahora qué tiene? ¿Crutilla? Paleta. Bueno, no puede faltar el mate, ¿verdad? Está bárbaro. ¿De dónde son? De Moreno, Buenos Aires. ¿A pasar unos días a Mar del Plata? Tres días. ¿Cómo se disfrutan las vacaciones? Las mini vacaciones. Así, así. Sin un mango, pero está bien. Estamos acá bien. ¿Qué le parece el espectáculo hoy? Hermoso. Re lindo. Re lindo. Me va a acompañar un buen mate. ¿Querés? Bien. ¿Hay algún secreto para que dure la yerba? ¿Eh? ¿Hay algún secreto para que sea un buen mate, dure la yerba? Es mi amiga. Es mi amiga. Bueno, ¿cómo la está pasando? Hermoso. La verdad que está bárbaro acá. Hermosos días. Pañal sol hoy. Precioso. La verdad que sí. Muy lindos días. Por suerte nos tocaron. No nos tocó día de frío. Así que es bárbaro. ¿Mirnata por la costa después? Sí. Un rato, un buen rato. ¿Trué? Sí. ¿Disfrutando? Sí. Hermoso. ¿Es la primera vez que vienen a Mar del Plata? No, siempre venimos. Es mi lugar favorito. ¿Cuál es el fin de semana para que se despejen un poco del colegio? Bien. ¿Está bien? Hay que aprovechar y disfrutar todo esto. Un regalo Mar del Plata con estos días. Es hermoso. Hermoso. La verdad que es divino. Y bueno, aquí está. Voy disfrutando de un espectáculo marplatense. Exactamente. Siempre vengo, todos los años. Tres, cuatro veces en el año vengo, vengo a verlos. Vengo acá, vengo allá, me disfruto. Hay que aprovecharlo después cuando tenga el novio. Ya no te van a querer acompañar. Cuando se trate de Mar del Plata seguramente alguna excusa van a poner. Ah, no. Y más preguntas si lo haces a mí, no es la excusa que pusieron. ¿Vendrán con los novios? No, no. Que vengan con el paro. ¿No vio o no? Acá está. Vuelvo a decir un aplauso fuerte para Canal 2 Mar del Plata, señor Nuestro. Un canal nuestro que tanto bien nos hace a nosotros marplatenses. Sí, dígame. Disfrutando, ¿no? De este hermoso día. Disfrutando y dándole gracias a Dios porque ha venido muchísima gente, por lo que veo. Y nosotros los marplatenses el invierno es bastante largo, así que necesitamos tanto el turismo. Bienvenidos a Mar del Plata. Dios los bendiga por elegir este lugar. Bueno, con un espectáculo netamente marplatense. Netamente marplatense, 30 y pico de años trabajando en la calle. Y comenzamos allá cantando en la París hace muchos años y después elegimos cantar en la calle. Y lo hacemos todos, todos los años y en verano todos los días. Por ahora nada más que los fines de semana, pero en verano ya arrancamos todos los días tratando de dejar bien parado a Mar del Plata con la mejor onda y con el mayor respeto hacia la gente. Con toda la educación, acá laburamos a pulmón, a la gorra, pero jamás le decimos a la gente no. Porque ustedes acá los respetamos, porque queremos que vengan, que la pasen bien. Así que gracias. Se está desarrollando una muestra del CONICET y paralelamente de la Universidad Nacional de Mar del Plata en defensa ambas instituciones de la educación pública. Esta es una actividad que se organizó tanto de estudiantes, docentes y graduados de las facultades de Sactas, Ingeniería. También participa la Asamblea de Universitarios Científicos Autoconvocados de la ciudad. Hay adhesiones de ADUM, que es el gremio docente, y de ATE, que es un gremio bueno estatal. Esta actividad, digamos, en marca tiene varias partes. Hay una parte con pósters, donde estamos, digamos, solicitando que no se pise la ciencia y la universidad. Y la educación. Y por otra parte, va a haber juegos matemáticos, juegos de química, de biología y algunos otros experimentos, como para básicamente difundir lo que se hace desde la universidad y desde los ámbitos científicos a la comunidad. Y bueno, se da en el marco la votación del presupuesto que estamos atravesando, en donde el presupuesto que se presentó, digamos, presentó un marcado recorte en ciencia, cuando las promesas del presidente habían sido totalmente contrarias, sino aumentar el presupuesto. Y bueno, una vez más estamos acá en la calle visibilizando y denunciando que si nos quedamos sin ciencia, si nos quedamos sin educación, perdemos soberanía y terminamos perdiendo cerebros que se van a investigar en otros lugares. Lucía, ¿el resultado es que la gente se acerca a conocer el trabajo de ustedes? Sí, la verdad que la idea de poder mostrar todo lo que se estudia en nuestras carreras, tanto en la Facultad Exata como en Ingeniería, que por ahí muchas veces genera también desconcierto de qué es lo que estamos estudiando y traerlo acá y compartirlo con la gente que vive en Mar del Plata y los turistas que están aprovechando el fin de semana a largo, nos permite contarles no solo lo que estudiamos, sino también el recorte que estamos sufriendo, que pone en peligro también nuestra formación. Ahora no se ve, pero quizás el próximo año sí. Sí, de hecho ya se está viendo, la verdad que particularmente la Facultad de Exactas, que es donde yo estudio, la falta de reactivo y los laboratorios superpoblados, ya lo estamos sufriendo hace varios años y este año se intensificó mucho más y bueno, claramente estamos expectando de lo que va a pasar en noviembre con el presupuesto universitario que también nos va a dar un panorama de cómo nos vamos a encontrar el año que viene. Eso en cuanto a presupuesto, pero creo que todo lo que se fue gestando durante este tiempo, no solo a nivel de la universidad y los científicos, sino también los terciarios y los secundarios en defensa de la educación pública, nos va a encontrar más organizados y más preparados para defender nuestra educación pública. Vamos con esta recorrida por la zona, nos ubicamos inicialmente en la vecina ciudad de Tandil porque continúa la preocupación y las distintas muestras de adhesión, de solidaridad a la difícil situación que están atravesando más de 100 empleados de la metalúrgica Tandil que cerró sus puertas y fueron despedidos. Tenemos la palabra del abogado de la UOM, Unión Obrera Metalúrgica, que nuclea precisamente a los trabajadores, esto decía. Hace unos instantes nos hemos enterado por los trabajadores que ya están llegando a los despidos, anunciando el cierre de la empresa y la puesta a disposición de indemnizaciones y documentación que tiene que rever con las relaciones laborales distinguidas. Para nosotros es una preocupación muy grande porque es una empresa emblemática, pero además lo más importante es que se pierden los puestos de trabajo, que es lo que uno intenta preservar y como sindicato obviamente es lo que nos da vida y nos nutre y nos fundamenta nuestra existencia en la razón de ser, es elemental para el sindicato preservar las fuentes de trabajo. Lamentablemente estamos en una situación muy complicada. Bien. Va a haber una marcha como ya estaba pensado y programado para el próximo 16. Sí, esa marcha está programada por la gente del sindicato y los trabajadores de la empresa y hasta donde yo sé la marcha se va a hacer, por supuesto. Con respecto a lo que son las indemnizaciones, vos como abogado, en este caso del gremio, ¿van a llegar en tiempo y forma? ¿Tenés alguna idea? Hoy pude leer un solo telegrama que, digamos, a ver, en este caso van a ser todos iguales, no creo que haya diferencia. Ellos hablan de que ponen la indemnización de ley a disposición en el plazo legal que el derecho laboral, lo formal y lo que corresponde es esos cuatro días hábiles. Ellos hablan de poner a disposición esas indemnizaciones en las cuentas de los trabajadores. Y bueno, es lo que dice la carta de documento, veremos qué es lo que pasa. No habla de números, por supuesto, porque nunca se estila poner un número, pero se menciona el despido y la puesta a disposición de ese dinero en las cuentas de sueldos de los empleados, como te decía recién, y veremos a ver en el transcurso de los días qué es lo que pasa. Bien, en la jornada del día de mañana martes va a haber una movilización que se espera será multitudinaria allí en Tandil a propósito, ¿no?, de lo que están previendo por estas horas los trabajadores que serían recibidos por el intendente Lungui de la vecina ciudad. Cambiamos de ciudad, vamos a penamar en esta oportunidad porque llegó a Aarón. ¿Quién es Aarón? Es un perro entrenado para detectar drogas que se suma de esta forma a la lucha antinarcóticos. Acabamos de culminar el acto recién en el cual se recibió a Aarón como un efectivo más acá de la delegación, que hay que recordar la historia, ¿no?, de cómo llega acá. La verdad que muy emocionante fue el día de hoy para nosotros porque fue un proceso en el que funcionaron todos los actores del Estado y la parte humana de cada uno de ellos, ¿no? En conjunto con esta vecina, que es Camila, que acercó a este animal a través de todo un proceso de contactos a través de Zonosis, en su momento de Belina Sangorrín, de Blanca Luisa Cardoso también a través de su ONG, de Alejandra Polonio. Un perro que estaba viviendo en una situación complicada en cuanto a los cuidados que estaba recibiendo por el ambiente en el cual estaba. se decidió sacarlo de ahí y ponerlo en el ámbito de Zonosis, como te decía. Y bueno, rápidamente, y gracias a las conversaciones que ya veníamos con el jefe acá de la federal en cuanto a la necesidad de poder contar con un perro colaborando en todas las funciones de seguridad y de investigación que se llevan adelante en este ámbito, es que, bueno, que rápidamente se hizo esta entrega, el perro viajó con su guía a la superintendencia de drogas a hacer el curso, resultó, si mal no tengo entendido, uno de los mejores animales, ¿no? Junto con el guía también, que fue uno de los mejores promedios, así que, bueno, contentos. Son esos pocos momentos a veces que uno tiene en esta función de seguridad, de alegría, ¿no? Y de satisfacción por esto que se logró. Pocos meses para, digamos, han tenido para que este perrito esté capacitado ahora para detección de drogas. Sí, la verdad, como decía acá el secretario, es un trabajo conjunto, porque se da todo en el ámbito de trabajo, porque fue justamente en un control vehicular, si yo mal no recuerdo, o en la terminal de ómnibus acá de esta ciudad, donde surgió esta inquietud de contar con un perro detector de narcóticos. Y fue así que nosotros nos pusimos en contacto con su gnosis, y primero saber los requisitos de un CAM, porque no cualquier CAM puede adiestrarse. En este caso era, necesitamos un cachorro de 6 a 18 meses de edad, con carácter juguetón sobre todo. A Aron desborda de alegría, por suerte, y sobre todo, bueno, la vacunación, y tener esa carácter sumiso. El segundo planteo era si Aron podía sortear el obstáculo de, si se encontraba capacitado él, que si se encontraba disperso para el trabajo, quedaría fuera del curso. Y tenemos que dar una bienvenida otra vez en esta oportunidad, porque vuelve a la grilla de Canal 2 de Mar del Plata el programa Look. Tenemos a Lola, su conductora, que nos da un adelanto de lo que podremos ver. Después de tanto tiempo, la verdad que se disfruta, ahora se puede disfrutar. Porque, viste, estos desfiles son muy dinámicos, entra uno, sale otro, y te tengo que decir que de todas las Cosmemar, para mí esta es la mejor, te diría. A nivel, bueno, el hotel ya sabemos que es increíble, ¿no? Porque las instalaciones del hotel son maravillosas, y te brinda una comodidad donde vos podés realizar cualquier tipo de evento y se puede hacer este tipo de despliegue, ¿verdad? Porque por ahí no te lo permite otro lugar. Estamos hablando de una mega feria, donde hay un montón de stands, con un montón de exposiciones increíbles, donde ves que la gente se ocupó verdaderamente en el diseño del stand, y bueno, la pasarela increíble que armaron, bueno, junto a Cimar y la Casa del Peinador, la verdad, súper agradecidos nosotros. Y bueno, con el canal, porque tenemos nuestro programa ahí acá también, a Belux, a Canal 2. Volvimos, sí, yo la verdad que estoy muy contenta, sí, de volver acá a Canal 2, a Mar del Plata. Aparte, la verdad que lo tengo que destacar porque siempre nos reciben bien. Marcela, la verdad que siempre nos abre las puertas del canal. Y bueno, quedó todo en buenos términos cuando nos habíamos cambiado, y ahora dijimos, bueno, volvemos. Así que estamos acá de vuelta con toda la polenta. ¿Qué nos podés anticipar? Vamos a ver muchas colecciones, sobre todo de diseños de autor, que esto está bueno, ¿no? Gente de Mar del Plata, o que se vino a vivir a la ciudad de Mar del Plata, donde tiene sus propias marcas. Y está creando desde Mar del Plata, digamos, sus pymes o diseñadoras que ya son marplatenses. Y esto está buenísimo porque la gente va a poder ver productos desde acá, elaborados acá. Y hay gente muy joven, como van a ver cómo son las carteras, por ejemplo, que son diseños increíbles, de una chica súper joven que viene con diseños súper innovadores. Van a ver talles grandes, que esto le encanta a la gente, que son talles para... Le llaman mujeres reales, a ver, todas las mujeres somos reales. Sino que vamos a ver talles XL, también una marca de acá de Mar del Plata, bueno, diseños de alta costura, y obviamente algunas pasadas institucionales que son algunas marcas que nos acompañan siempre también en el programa, y estamos muy agradecidos. ¿Y en la pasarela? En la pasarela con nuestros modelos de la escuela, de LH, de Lola, con toda la productora de Lux, que lleva el mismo nombre del programa. Y yo voy a estar en la conducción hoy, ¿viste? Porque ya no puedo estar en todo. Así que tenemos un gran equipo de trabajo y lo disfrutamos mucho. Pronto por Canal 2, entonces. Por supuesto, viernes a la 1 de la tarde, sábado 7 de la tarde y domingo 11 de la noche por Canal 2, Lux TV, todo lo mejor de la moda. Punto final para este compacto de noticias con el pronóstico del tiempo. En esta jornada a pleno sol en la ciudad de Mar del Plata, se adelanta para el día de hoy una temperatura máxima de 28 grados centígrados, con nubosidad variable, y bueno, algunos vientos leves a moderados del sector noroeste para mañana martes, 11 de mínima, 25 de máxima, nubosidad en aumento y tormentas aisladas. Miércoles, 12 de mínima, 24 de máxima, tormentas aisladas. Jueves, 14 de mínima, 20 de máxima, tormentas aisladas. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos para reencontrarnos. Dios mediante luego, como siempre, a partir de la hora 19, con el tercer momento informativo del día. Gracias hasta entonces.